En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del rey en madrugadas de oración con Carlos Sanzola Mañana tras mañana en sus desafíos de oración Si usted desea apoyarnos puede hacerlo a través de cada vez que hace like Se suscribe al canal, comparte estos videos Y invita a otras personas también a que se unan a esta comunidad Deseamos construir una comunidad de oración donde usted se sienta apoyado Donde cada vez que usted esté pasando por un desafío de su vida Un desafío de oración puede encontrar en este lugar refugio, compañía Y sobre todo apoyo en sus tiempos de intercesión Bueno, ocho actitudes para ser bendecidos En Mateo capítulo 5, los primeros versículos hablan del sermón del monte De cómo Jesús allí cuando estuvo formando a sus discípulos Les enseñó el secreto de la felicidad Uno de sus primeros sermones Y tiene una extensión de tres capítulos Este sermón empieza allí en el capítulo 5 Y se repite vez tras vez la palabra bienaventurados Y aquí algo que Jesús nos está enseñando Es que la verdadera felicidad no procede de las cosas que sugiere la sociedad No viene de la fama, de la belleza, de la prosperidad, ni de las posesiones No tiene que ver con los sentimientos, las posesiones Ni aún con las acciones que realicemos La palabra griega usada allí en los versículos 3 al 11 Es macarios y significa bendecidos, afortunados, felices Los receptores privilegiados del favor de Dios En esas palabras ser felices Significa ser envidiables y espiritualmente prósperos Es decir, disfrutar de la vida y estar satisfechos Sin importar las condiciones externas Aquí en las bienaventuranzas Jesús destaca ocho actitudes Que nos llevan a ser bendecidos por Dios Y a experimentar el favor de Dios Todas ellas tienen una recompensa Y hoy vamos a orar con esas ocho actitudes Vamos a pedirle a Dios que esas ocho actitudes vengan a nuestras vidas Vamos a pedirle que esa recompensa que se promete allí Venga también a nosotros Quiero pedirle que por favor deje sus peticiones allí en el chat Quiero que por favor puedan dejar allí su petición también en los comentarios Si tal vez usted se conecta en la grabación posterior a esta emisión Y podamos orar en esta mañana Porque anhelamos ser bendecidos De la manera correcta Queremos llamar bendición a lo que Dios llama bendición Así que acompáñenme en esta mañana Y oremos juntos para recibir esas bendiciones Bendiciones de Dios Padre te damos gracias por este tiempo Gracias por tu amor y tu misericordia Gracias por tu bondad Señor Gracias Dios por ministrar nuestras vidas mañana tras mañana Venimos por tus puertas con alabanzas Alabándote a ti Señor Declarando que tú eres poderoso Declarando que tú eres grandioso Declarando Señor que tú eres precioso en nuestras vidas Que tú eres lo más hermoso que nos ha podido suceder Entramos alabándote Alabando tu nombre Engrandeciendo tu nombre Gracias por salvarnos Gracias por amarnos Gracias por cuidarnos Y entramos a tu presencia con acción de gracias Te agradecemos por nuestros hijos Por nuestra familia Quiero que se tome un tiempo Y empiece a agradecerle al Señor Todas las cosas que Él ha hecho por usted Todo lo que hizo en esta semana Todo lo que trajo de bendición a su vida Dígale Señor gracias por bendecir mi vida esta semana Si ha hecho milagros últimamente Háblele al Señor Dígale gracias Si Él ha traído palabra a su vida Dígale gracias al Señor Dígale Señor gracias por traer felicidad y bendición a mi vida Pedimos que la sangre de Jesús hoy nos limpie Nos habilite para estar en tu presencia Nos haga aceptos delante de ti Señor Por eso hoy nos presentamos ante tu sangre Señor Gracias por los milagros que has hecho en esta semana Gracias Señor Por tu bendición en nuestras vidas El versículo 3 dice Bienaventurado a los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Y aquí habla de estar espiritualmente desesperados por Dios Son las palabras que nos enseñan que debemos ser y considerarnos pobres delante de Dios Es decir personas que se consideran dependientes de otros para su sustento Rebajados o debilitados Para estar en la posición de comprender la necesidad de depender de Jesús Dígale Señor yo dependo 100% de ti Tal vez estás en medio de una situación en la cual tienes necesidades Y dile Señor yo dependo de ti Ser pobre en espíritu es una persona absolutamente dependiente de Jesús Dependiente espiritualmente Tal vez has estado dependiendo de hombres De tu esposo, de tu esposa De seres humanos Pero hoy le vas a decir Señor yo dependo 100% de ti Mi dependencia es totalmente en ti Señor Dígale Señor yo me considero alguien dependiente de ti para mi sustento Dile yo dependo de ti para que tú me sustentes Económicamente, financieramente, espiritualmente En esa deuda que tú tienes Le vas a decir yo Señor soy dependiente absolutamente de ti Vengo en esta mañana Vengo en esta mañana a declarar mi dependencia de ti Vengo en esta mañana a declarar Señor que Me rebajo, me humillo Bajo tu poderosa mano A someterme bajo tu poderosa mano Para que el diablo huya de mí Hoy me someto a ti Para que tú reprendas al diablo por mí Y hoy me considero como alguien dependiente de ti Señor Para mi sustento Dile yo dependo de ti para mi gozo Yo no dependo de las circunstancias para mi gozo Para mi alegría Yo no dependo de si hay dinero o no para estar alegre Dile yo dependo de ti Señor Yo no dependo si alguien está bien conmigo Para estar alegre Señor Yo dependo de ti Dígale eso al Señor Yo dependo 100% de ti Señor Soy alguien absolutamente dependiente de ti Comprendo, dígale Comprendo mi necesidad de ti Señor Y dígale Señor gracias Porque aunque estoy al límite Porque he sido llevado a un punto límite Aquí yo dependo de ti Señor Los pobres en espíritu son bendecidos Porque a través de lo que Jesús Ha venido a lograr El reino de los cielos les pertenece Dígale Señor Yo hoy me humillo ante ti Hoy Señor Declaro mi dependencia de ti Te entrego Señor Cualquier altivez Cualquier orgullo Declaro Proclamo mi dependencia de ti Y te doy gracias Porque tú Me entregas el reino de los cielos Me das la revelación Del reino de los cielos Traes el reino de los cielos A mi casa Dígale yo dependo de ti Para que mi esposa cambie Para que mi esposo cambie Yo dependo de ti Para que mis hijos cambien Mis nietos cambien Dile yo no los puedo cambiar Reconozco mi pobreza Señor Mi dependencia de ti Yo no los puedo cambiar Pero tú si puedes Pido que tu reino se establezca En mis finanzas En mi hogar En mi casa Tal vez anhelas la prosperidad Y la bendición de Dios en tu vida Dile Señor Yo reconozco Que solo tú puedes traer El reino tuyo a mi casa El reino tuyo a mi hogar Felices Bendecidos Los que reconocen Su dependencia de Dios Y dígale Yo estoy espiritualmente Desesperado por ti Así como una persona pobre Está desesperada Por las mínimas cosas La persona pobre sale todos los días A mendigar Porque su sustento depende De lo que haga en el día Dile aquí estoy Señor Reconociendo mi pobreza espiritual Mi dependencia espiritual Reconociendo Señor Que te necesito Y dile trae el reino tuyo a mi casa Yo necesito el reino tuyo De prosperidad De sanidad De bendición De visión Dile trae visión a mi casa Trae sueños Trae anhelos Trae metas Dile Señor Yo solo puedo depender de ti Para que mi ministerio avance Para que mis discípulos crezcan Para que traigan las personas correctas A mi equipo Vaya adelante del Señor Y reconozca esa pobreza El versículo 4 Dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Dile Señor Hoy vengo delante de ti A reconocer Y a lamentar Señor Por aquellas cosas Que tal vez Han causado pecado y confusión En mi vida Hoy vengo delante de ti A Entregarte Dios Los pecados de mi casa Entrégale los pecados De tu familia Perdona el descuido espiritual Perdona el abandono Perdona la apostasía De mis hijos De mi familia Le Señor Perdona Perdona Dios El pecado La inmoralidad Perdona Pídele perdón a Dios Por las cosas que se practican En tu hogar Pídele perdón a Dios Si le has fallado en algo Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a el mentiroso Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Entrégale esa culpa Entrégale al Señor Ese pecado que cometiste Y que te ha hecho apartar de Dios El pecado no es para apartarte de Dios Porque lejos de Dios No lo puedes solucionar Acércate al Señor en esta hora Y dile Señor Perdóname por este pecado Y si tal vez el Señor Quebranta tu corazón Por ese pecado Vas a llorar Y vas a lamentar Y vas a decirle Señor Yo te entrego ese pecado Tal vez tengas que llorar Porque has perdido un ser querido Tal vez tengas que llorar Porque has perdido algo Valioso en tu vida Entrégale al Señor Ese deseo Tal vez que tienes en esta mañana De llorar y decirle Me duele esto Abre tu corazón al Señor Porque son felices Los que pueden abrir su corazón Delante del Señor y llorar Ser honestos Ser sinceros con el Señor Y decirle Señor Me dolió esto Me duele la indiferencia De mi cónyuge Me duele no poder tener Para hacer esto No tener las finanzas Me duele haber perdido A este ser querido Que partió contigo Señor Está bien llorar Está bien que abras el corazón Abre tu corazón ¿Cuál es el motivo Por el cual quieres llorar? ¿Cuál es el motivo Por el cual tu corazón Está dolido? Dile al Señor Cuéntale Dile Señor Esto es lo que me duele Si tú lloras delante del Señor Va a venir felicidad Va a venir bendición a tu vida Porque tú recibirás consolación Y dile Señor Hoy recibo la consolación tuya Hoy recibo la consolación Que proviene de ti Señor El Señor Yo recibo esa consolación Que proviene de ti Señor Ese consuelo que solo tú sabes dar Hable con el Señor Hable con el Señor Y entréguele a el Todo aquello Que le ha dolido Todo aquello Que ha estado Causando dolor en tu corazón Tal vez es tu hijo Tal vez es un hijo Un familiar Dígale Señor Esto es lo que me duele Y si tienes que derramar Tus lágrimas Dile Señor Yo te entrego el dolor Que hay en mi corazón A causa de mi familia Entrégale ese dolor al Señor Dígale Señor No quiero cargar más Con este dolor Abre tu corazón Dile No lo quiero cargar más Y dile Señor Trae el consuelo tuyo Trae el consuelo tuyo Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Dios de toda consolación Él es el que está ahí contigo Él es el que está ahí contigo El que te está consolando Serás bien aventurado Cuando seas consolado Entrégale al Señor Tu ansiedad Entrégale al Señor Tu estrés Entrégale al Señor Lo que te preocupa Entrégale al Señor Todo lo que te roba La paz y el gozo Ve al Dios de toda consolación Señor reclamamos tu palabra De segunda de Corintios 1-3 Padre de misericordias Dios de toda consolación Venimos a ti Consuela Hoy oramos Por cada hermano Que está Está dolorido Que está afligido Señor Por alguna situación Consuela Señor El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Dile Señor Consuela mi vida Oro por cada hermano Por cada hermana Que está pasando Por tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar a los que están En cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros Somos consolados Por Dios Porque se abundan Las aflicciones También abunda En Cristo Nuestra consolación Dile Señor Trae tu consuelo A mi vida Trae tu consuelo A mi corazón Trae el consuelo Que proviene de ti Señor Dile Señor Ven y trae Consolación A mi vida Ese consuelo Que va más allá Del consuelo humano Tal vez hay personas Que se han acercado A tratar de consolarte Dile Señor Solo tú puedes llegar A mi alma Solo tú puedes llegar A mi corazón Señor Nadie más Solo los seres humanos Pueden decir Lo siento Que pena Que haya pasado esto Pero solo tú Señor Puedes llegar Y sanar Lo profundo De mi corazón Dile Señor Sana mi corazón Hoy Versículo 5 Dice Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Yo sos Los humildes Dile Señor Gracias Porque Tú hoy Creas en mí Un corazón Humilde Un corazón Considerado Y modesto Dile Señor Ayúdame A ser una persona Humilde Una persona Considerada Con los demás Trae esa característica En mi vida Porque yo quiero Heredar Tierra Yo quiero heredar Bendición Pero dile Señor Trae en mí Esa humildad Quita el orgullo Quita la arrogancia De mi vida Quita esa continua Búsqueda De mis cosas Y dile Señor Hoy Pido que traiga Sobre mí Esa mansedumbre Que hubo en Cristo Jesús que cuando le insultaban No profería palabra Dice allí En primera de Pedro Que cuando le maldecían No hablaba Señor Trae ese tipo De mansedumbre En nosotros Esta palabra Significa ser Quebrantados Cuando estamos Quebrantados Somos sumisos Somos humildes No en el sentido De quebrar un vidrio Sino en el sentido De cómo Se doma La voluntad De un caballo Es como domesticar Dígale Señor Yo quiero someterme A tu voluntad Estar adiestrado En ser humilde Ante ti Señor Dile Señor Y coloco Toda mi fuerza Bajo tu control Entrégale Toda tu fuerza Al Señor Eso es ser manso Eso es ser humilde No es no tener fuerzas Es tenerlas Pero someterlas Al Señor No sé cuál No sé cuál Es tu fuerza Tu trabajo Tu cheque Lo que tú recibes Mensualmente Una persona Que te apoya Que te prometió Un apoyo Tal vez Esa es tu fuerza Ríndele tu fuerza Al Señor Dile Señor Te entrego Esta fuerza Tal vez Es tus dones Tal vez Es lo que tú Sabes hacer Tú dices Ah si eso Yo lo sé hacer Ríndele eso Al Señor Eso hace una persona Manza Que lo pudieras hacer Sin la ayuda Del Señor Porque tú Ya lo sabes hacer Pero dile Dios Ayúdame a hacerlo Eso es ser humilde Y Jesús prometió Que los humildes Serán bendecidos Recibirán tierra Por herencia El Señor te dice Si eres humilde Te daré como herencia Tu propia tierra Tu propia casa Muchos están orando Por casa Por lugar propio El Señor te dice Sé manso Sé humilde Humíllate ante mí Y yo te daré Tu lugar Eres bendecido Cuando estás contento Con lo que eres Eres bendecido Cuando tienes contentamiento Una persona humilde Tiene contentamiento Una persona humilde No está esperando Al futuro Para ser feliz No está diciendo Cuando tenga dinero Seré feliz No está diciendo Cuando tenga salud Seré feliz Cuando mis hijos Cambien Seré feliz Una persona humilde Es feliz Aquí y ahora Recibe tu heredad Dile Señor Gracias Porque tú tienes heredad Para mi vida Para mis hijos Para mi familia Gracias Porque se rompe La maldición generacional Que impide Que tengamos tierra La maldición De orgullo Es quitada Versículo 6 Dice Bienaventurado Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Hambre de Dios Dile Señor Yo quiero cultivar Una relación contigo Como prioridad Número uno En mi vida Dígale Señor Yo no quiero Estar buscando Las cosas De este mundo Porque si empiezo A buscar Las cosas De este mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos La vanagloria De la vida La estabilidad Que ofrece El mundo Yo sé Que eso Al final Me dejará vacío No persigas Esas cosas Del mundo Porque solo Te van a dejar Vacío No te Dejes engañar De que el dinero Te traerá Felicidad Y llenará Tu corazón No te dejes Engañar Que las posesiones Materiales Que la fama Que el dinero Que el placer Traerá Felicidad A tu vida Porque cuando Los obtengas Te vas a dar cuenta Que vas a seguir vacío Si Dios No está ahí contigo Es una gran bendición Tener hambre De Dios Y de su justicia Porque eso Es lo que te va a saciar Realmente Dije Señor Tú eres el único Que sacias mi vida Entrégale al Señor Toda insatisfacción Que has tenido Últimamente Y dile Señor Tú eres el único Que puede saciar Mi vida Ningún dinero Ninguna estabilidad Ninguna fama Ninguna honra Del mundo Ni reconocimiento Pueden llenar Mi corazón Como tú Lo llenas Y dile Hoy quiero desarrollar Un buen apetito Por ti Señor Hambre de tu palabra Hambre por tu presencia Hambre por hacer Un devocional Todos los días Y buscarte Gracias Señor Gracias porque Tú prometes Que seré saciado Y yo quiero ser Saciado por ti Saciado espiritualmente Por tu palabra Comer tu palabra Dice el salmista Comí tu palabra Fue dulce a mi paladar Más que la miel Dile Señor Quiero Saciarme de ti Dile yo Reconozco Y proclamo Que tú eres el único Que puede saciar Mi sed Como el siervo Brama Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti oh Dios El alma mía Así clama Mi alma Cuando me presentaré Delante de ti Delante del Dios vivo Clama hoy al Señor Y dile yo Tengo hambre Y sed De justicia Dile al Señor Tengo hambre Y sed De justicia Proclama Esas palabras Del salmo 42 Como el siervo Brama Así clama Por ti oh Dios El alma mía Dile yo no Tengo hambre De fama Ni hambre De dinero Ni hambre De comodidad Ni hambre De reconocimiento Tengo hambre De ti Señor Hambre de tu presencia Porque clama Por ti El alma mía Mi mayor necesidad Es espiritual Mi alma Tiene sed De Dios Del Dios vivo Mi alma dice Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Dígale al Señor Tengo hambre De ti No tengo hambre De las cosas Del mundo No tengo hambre De las cosas Materiales Ni de los anhelos Pasajeros Tengo hambre De ti Día y noche Solo me alimento Señor De ti Señor Dígale Señor Hoy vengo Delante de ti A declarar Mi hambre De ti Señor Porque seré saciado Solo en ti Hay verdadera comida Solo en ti Hay verdadera bebida Tú eres el pan Que descendió Del cielo No como el pan Que comieron En el desierto Sino el pan Que sacia Tú eres El agua viva Porque cualquiera Que beba De las cosas Del mundo Cualquiera Que beba De las cosas Materiales Efímeras Y pasajeras De las modas Del mundo Volverá A tener sed Pero el que beba Del agua Que tú nos darás Jamás Volverá A tener sed Lo que Jesús Le dijo allí A la mujer Samaritana El que beba Del agua Que yo le daré De su interior Correrán ríos De agua viva Y jamás Volverá a tener sed Dile Señor Yo quiero esa agua Como le dijo La mujer Samaritana Dame esa agua Quiero esa agua De beber Dame de beber De tu agua Señor No quiero tener Sed jamás Dile quiero ser Saciado Porque tú eres Verdadero pan Y verdadera bebida Juan Jesús Dijo allí En Juan 6 Yo soy el pan De vida Que descendió Del cielo El que come Mi carne Y bebe Mi sangre No tendrá Sed jamás No volverá A tener hambre Dile Señor Sacia mi vida Versículo 7 Dice Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Dile Señor Ayúdame a ser Una persona Compasiva Y que perdona A otros Tal vez Eres una persona De temperamento Fuerte Y se te facilita La disciplina Y se facilita El orden En tu vida Y tiendes a ser Duro Y a ser Reprensivo Con los que No lo son El Señor Hoy quiere Que haya Misericordia En tu vida Porque el que Trata sin misericordia Dice Santiago Sin misericordia Será tratado Tú un día Vas a necesitar Misericordia Es mejor Que la entregues Que la dispenses Constantemente Y dile Señor Ayúdame a ser Una persona Misericordiosa Porque eso va a traer Felicidad Y bendición A mi vida Señor Porque yo voy a necesitar Misericordia Señor Ser cristiano Significa Perdonar Lo inexcusable Porque Dios Ha perdonado Lo inexcusable En ti Los compasivos Son bendecidos Porque están Serán tratados Con compasión Y el Señor Trae sobre mí Esa compasión Trae sobre mí Ese carácter Compasivo Con las personas Que están Alrededor de mí Quita la dureza Quita el ser Excesivamente Perfeccionista Señor Quita el exceso De perfección Que quiero a mi alrededor Tú eres el único Perfecto Ni siquiera Yo lo soy Señor Versículo 8 Dice Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Dígales Señor Dame un corazón Limpio Para poder Ver tu rostro Ser bendecido Con tu presencia Y aquí habla No de pureza Externa Sino de integridad De apertura De sinceridad Y sobre todo De ser auténtico Una pureza Que te permite Ver a Dios Un corazón puro Comienza Con pensamientos Puros Que se traducen En palabras En acciones Y en carácter Dile Señor Renueva mis pensamientos Trae pensamientos Puros Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Y las palabras Proceden De pensamientos Dile Señor Limpia mi corazón Con tu sangre Limpia mi corazón Con tu preciosa sangre Permíteme Señor Ser honesto Ser abierto Con los demás Mostrarme vulnerable A los demás Dile Señor Quita de mi vida Esa tendencia A mostrarme perfecto A mostrar que no hay Nada malo en mí Quiero ser bendecido Señor Al poner mi mente Y mi corazón En orden Dile Señor Pon en orden Mi mundo interior Pon en orden Señor Todo lo que pienso Que las meditaciones Y los pensamientos De mi corazón Te sean agradables Señor Es lo que anhelo Trae sinceridad Señor Con los demás Quita esos deseos De aparentar De exagerar Perdónanos Cuando exageramos Perdona las medias verdades Perdona las verdades Exageradas Perdónanos Dios Ayúdanos a ser honestos A ser sinceros A no Agrandar Y no achicar Sino decir Lo que es correcto Versículo 9 Dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos serán Llamados Hijos de Dios Queremos verte a ti Señor Queremos ser hijos Tuyos Señor Trae esa Paz a nuestro corazón Quiero trabajar Por la paz En mi casa Quiero trabajar Por la paz Con mis hijos Dios No provocar conflictos La manera La manera de cooperar En vez de competir Con ellos No quiero competir Quiero cooperar Señor No quiero envidiar Quiero cooperar Dile Señor Limpia mi vida De toda competencia De toda envidia Entrégale la envidia Al Señor Entrégale la competencia Que surge en tu corazón Y dile Yo quiero ser llamado Hijo tuyo Versículo 10 Dice Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia Bienaventurados Sois cuando os bituberen Y os persigan Diciendo mal Gozaos Alegrados Porque vuestro galardón Es grande En los cielos Dichosos los que Son perseguidos A causa de su testimonio No esperes Que el mundo Te felicite Por ser santo No esperes Que tu familia Que no conoce a Dios Te aplauda Cuando buscas al Señor Segúrate Que esa persecución Venga No por tu falta De testimonio No por tu falta De integridad No por tu falta De colaboración En tu casa Figúrate que Si hay persecución Sea por causa De la verdad O por causa De tus mentiras Dile Señor Gracias Si estás pasando Por un momento De tribulación En tu familia En tu hogar En tus familiares Dile Señor Gracias Gracias porque Señor Tú nos consuelas Tú nos guardas Tú nos proteges Tú eres nuestro escudo Señor Dele gracias al Señor Hoy me gozo Y me alegro Señor Porque mi galardón Es grande Dile Señor Hoy reclamo Todas las bendiciones Que tú prometes Aquí en las bienaventuranzas Hoy pido Señor Sobre mi vida La consolación tuya Pido que el reino De los cielos Se revele a mi vida Pido que haya tierra Oro por tierra En mi vida Oro por Por esa herencia De heredad Señor Para mi vida Pido que Ser saciado Por ti Señor Alcanzar tu misericordia Tu gracia Y ser bendecido Verte a ti Señor Porque tengo Una relación personal Contigo Porque he construido Una relación contigo Quiero ser llamado Hijo de Dios Y quiero que el reino De los cielos Se revele en mi vida Dios Quiero que el reino De los cielos Se muestre en mi vida En mi hogar En mis hijos En mis finanzas En todo lugar Donde yo vaya Declaro estoy Bajo el reino de Dios O bajo los reinos De este mundo Señor Dígalo al Señor Gracias porque Tú sacias mi vida Gracias Señor Porque nada De este mundo Me puede saciar Gracias porque Solo contigo Puedo ser bendecido Solo contigo Señor Puedo ser saciado Solo tú llenas Mi vida Señor Y nos unimos A orar por cada persona Que ha dejado Una necesidad Aquí en el chat En los comentarios Oramos porque Tú les bendigas Oramos porque Tú les consueles Oramos Señor Porque tú les respondas Porque tú sacies El hambre y la sed Que tienen de ti Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Aplicamos tu sangre Sobre ellos Y los bendecimos Gracias por esta semana Tan especial Por bendecirnos Con cada oración Gracias Señor Por cada tiempo especial Que logramos vivir Esta semana Solo tú los haces posibles Espíritu Santo Bendigo a cada persona Bendigo a cada persona Que se une Gracias por las personas Que han llegado Últimamente al canal Los bendigo Edificales Respóndeles Señor Gracias por las personas Que permanecen Dios Fieles A este canal Edificándose Bendícelos De manera sobrenatural Trae respuestas Te damos gracias Dios Por la recompensa Que viene Para cada uno de ellos En el nombre De Jesús Señor Amén Y Amén Los invitamos Para que los días sábados Se conecten Con los estrenos De la nueva serie Componentes De la cuarta dimensión Con el pastor David John Guicho Nos invitamos a que Puedan Ver Si no lo han visto La transmisión Del miércoles De la célula En línea Donde tratamos El poder De un argumento También está la lectura De la Biblia En seis meses Ya la estamos terminando Prácticamente Nos quedan pocos días Para terminarla Ya empezamos con el libro De hechos Estamos avanzando Sé que el Señor El Señor Les va a bendecir Lo invitamos a explorar Todo el contenido Del canal En la pestaña Comunidad Los devocionales Diarios Y bueno Todo el contenido Que tiene el canal Que Dios Les continúe bendiciendo Gracias por sus mensajes Oren por favor Por nosotros Bendíganos Gracias por todos Sus bonitos mensajes Que dejan A diario en los videos Los leemos todos Y nos agrada mucho Saber que estamos Siendo de bendición Para ustedes Que tengan un excelente Fin de semana Por favor Congréguese Vaya a su iglesia Fielmente Reciba de Dios Y que tenga el mejor De los fines de semana Dios Lo continúe bendiciendo Nos vemos el lunes Con una nueva Madrugada de oración Un abrazo 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 Madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola